Un momento en el centro de Tandil. Lo habíamos anticipado, está Julio Elichiribetti con nosotros, jefe de gabinete del municipio de Tandil. Julio, bienvenido, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, días para nada fáciles, ¿verdad? Para estar allí en el municipio. Bueno, se ha dado una etapa, un tiempo de complejidad, de turbulencias, de sensaciones de malestar, en muchos casos legítimas. Y bueno, los gobiernos de cercanía son un poco el paragolpe de las situaciones de demanda de la comunidad. Son quienes, de alguna manera, decía Tauber que el municipio es la cara del Estado que toca a la gente, es el rostro visible. Y la verdad que es la cara también que la gente acaricia y cachetea cuando la situación no está bien. Y nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar una ciudad como Tandil, digo el intendente, quienes acompañamos como equipo de gobierno. Y si bien la situación es una situación compleja, fundamentalmente desde el mes de enero, pero se profundizó de abril hacia acá, creo que el gobierno municipal ha intentado y va dando respuestas a demandas que se dieron en poco tiempo y de fuerte intensidad. Así que, bueno, estamos con mucha actividad y con mucha dedicación y cada día, de alguna manera, reinventándonos y proponiendo respuestas a las demandas que se van generando. Bueno, hay que decirle a la audiencia que cuando pactamos este desayuno con Julio, la situación de Metalúrgica era complicada, pero no se hablaba de cierre, ni mucho menos. Esto lo habíamos pactado hace unos días, sin embargo, bueno, el día después del anuncio del cierre, hablamos con Julio de este tema. Uno de los planteos que hacía ayer gente del sindicato era que el municipio se acordó tarde de Radio Tandil, que recién en este último tiempo, y hablaban del trabajo de Julio Lichiribetti puntualmente en cuanto a una cercanía sobre este tema, pero decían, se acordó tarde el municipio de hacer gestiones por Metalúrgica Tandil. ¿Qué pensás de esto? No, yo creo que ha habido una presencia siempre del municipio con el tema Metalúrgica. Yo recuerdo sucesivas gestiones, una de Pedro, Pondaburu, me parece que hubo siempre una relación intentando aportar, gestionando muchas veces a través de los ministerios cuando había algún tipo de situaciones. Es cierto que a partir del 16 de diciembre, que fue la primera reunión con Renoico Metalúrgica, en una charla con el intendente, porque hacía solo cinco días que yo había asumido como jefe de gabinete, nosotros percibimos que en ese momento, con la cantidad de retiros voluntarios que se estaban dando, ya recordemos que hubo alrededor de 60, la continuidad de la empresa, que viene de un largo tiempo, estaba en una situación de extrema complejidad. Y ahí sí lo que me parece que se dio, con mayor continuidad, fue una presencia en cada una de las reuniones con Reno y con la UOM, donde participé en forma personal, porque también, digo, es una cuestión de empresas privadas, si bien afecta a toda la comunidad, no es tan sencillo entrar a veces en ese tipo de mesas, donde los gremios con las empresas se dan su propia dinámica de encuentro, de debate, de intercambio, y la verdad es que en eso se nos habilitó, de alguna manera, también esta posibilidad de presencia, y nosotros la ejercimos a partir del 16 de diciembre, en seis reuniones que se dieron, la última fue en la UOM Capital, donde ahí el gerente de recursos humanos a nivel nacional, Ludovico Martín, comunicó que había una suspensión hasta el 31 de octubre de todo el personal de planta. Bueno, y esta fue la situación, y a partir de ahí empezamos una serie de gestiones, porque no son solamente el personal de planta, sino que hay una estimación de alrededor de 60 familias que están tercerizadas, digamos que no van a cobrar ningún tipo de indemnización, o no van a entrar dentro del retiro voluntario, o sea que, llámese seguridad, o limpieza, o talleres, o mantenimiento. Y bueno, este es el estado de situación, y yo creo que el municipio siempre participó, en este último tiempo lo hicimos más en términos personales, porque creo que también se nos habilitó el espacio, no siempre uno desde el municipio, como nos pasó el otro día con Carlos Fernández, digamos, nos gestionó una reunión por Metalúrgica, por el tema de la cantera, después estuvimos por el tema de Polivalente, y va permanentemente intentando espacios que nos permitan participar, no sé si de la toma de decisiones, al menos del conocimiento y de las propuestas que nosotros como municipio podamos aportar. Y evidentemente ahora con esta medida que se ha conocido en las últimas horas, se abre, bueno, un capítulo distinto, una demanda que tiene que ver justamente con reubicar en un momento tan crítico laboralmente a semejante masa de gente, ¿no? Bueno, ahí nosotros estamos en contacto, hemos estado y estamos en contacto con el Ministerio de Trabajo de Provincia, viendo tanto con el Ministerio de Trabajo como con el Ministerio de la Producción, no desde ahora, desde esta semana que estuvimos reunidos, sino lo vinimos haciendo a partir del día que nos reunimos con Renault y con la UOM en Capital, cuáles eran las posibles alternativas o qué visualizaban ellos y qué podíamos articular tanto con el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Producción como con los ministerios provinciales. ¿Por qué? Yo he mantenido una serie de charlas con el Secretario General de la UOM y he estado al tanto del retiro de insumos, ¿no es cierto?, se iban retirando, estamos hablando siempre después de esa última reunión, materia prima se retiraba, se habían dado de baja los proveedores, no había clientes, entonces había un escenario previsible de alguna manera y nosotros tuvimos una reunión con Carlos Romano, con el doctor Vallén, concejal, pero que además está muy ligado a la UOM y con el Secretario de Desarrollo Local, Raúl Moyano, con la idea de si era posible pensar en alguna reconversión de una parte de metalúrgica. No digamos de todo, pero sí de una parte de metalúrgica, de una parte del espacio físico de metalúrgica. Ahí se quedó en una convocatoria a exgerentes de metalúrgica, una propuesta que hizo la UOM, en eso estamos trabajando, estamos trabajando en la posibilidad de ver algún tipo de acompañamiento también a las 60 familias que quedan, o aproximadamente que quedan sin indemnización. Estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo de la provincia para ver cuáles son los pasos, los procedimientos a partir de ahora. Yo quiero decir que hasta anoche nosotros la información que teníamos era que no se habían recibido telegramas. No se habían recibido telegramas y el Ministerio de Trabajo estaba en contacto, tanto con la UOM Nacional como con Renault. Yo estuve una larga charla anoche con Horacio Barreiro, que es subsecretario del Ministerio de Trabajo, sobre algunos lineamientos que ellos piensan desarrollar. O sea, estamos. Hay una posibilidad también que eso lo plantea Renault de capacitación de la gente que va a quedar sin trabajo. Digamos que ahí, esto requiere un análisis, yo ayer lo charlé con el Secretario General, tener una información de qué edades estamos hablando, de cuán cerca de la jubilación están algunos. Bueno, de lo que parecería ser un hecho inmodificable, porque además fue transmitido por el propio gerente. Con lo cual digo, en lo inmediato yo no veo una respuesta laboral, sí veo un tránsito de mediano plazo de una serie de acciones que nosotros podíamos acompañar, promover, incentivar, siempre en contacto con la UOM y sin romper lazos con Renault. Digo, porque si cualquier posibilidad que hubiera de reconversión requiere de algún tipo de acuerdo con la empresa. Pero también siempre con el Ministerio de la Producción de la Provincia, con quien estuvimos el miércoles, y esta noticia no estaba, y la verdad es que lo hablado era hasta el 31 de octubre, también con el Ministerio de Producción de la Provincia y con el Ministerio de Trabajo de la Provincia, que tiene cuestiones para actuar, y con el Ministerio de Producción de la Nación. Bueno, estamos, gestionamos, yo entiendo el malestar, y además a nosotros no es un tema que nos preocupe, digo, es la empresa emblemática de la ciudad, es un ícono de la ciudad, yo lo he dicho, y además lo he vivido, lo he vivido, viví esta etapa, vi lo que pasa con los delegados y el Secretario General en esas reuniones, vi su intensidad, esta situación de angustia, de imprevisibilidad, digo, nosotros somos, más allá de funcionarios transitoriamente vecinos. Julio, y esa reconversión de la cual se empieza a pensar, ¿hacia qué lado podría darse? ¿Cuál es la idea? Bueno, esta es la idea de la convocatoria a los exgerentes de Metalúrgica Tandil, con la Secretaría de Desarrollo Local, incorporar sectores de la universidad también. Ahí hay otro tema que hay que ver y que son los pasivos ambientales que tienen Metalúrgica Tandil. Que eso no es un tema, una cuestión menor, nosotros estamos pidiendo en las próximas 48 horas un informe al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible y estamos pidiendo un informe amplio y en términos perentorios del estado de situación de la planta en términos de pasivos ambientales. ¿De qué hablamos cuando menciona pasivos ambientales? Bueno, del residual que queda en la empresa contaminante, en la empresa y en el contexto. Llamemos desde partículas, desde tierras o arenas, aceites, fenólicos, cuestiones que pueden estar enterradas. Nosotros hemos estado con algún tipo de información, yo no digo que haya, me parece que sería imprudente, pero creemos que hay necesidad imprescindible de que haya un informe de un organismo del estado, que por supuesto en este sentido el estado tendrá que habilitarle las herramientas que tiene para que Renault le permita ingresar a la empresa y ver una superficie de dos manzanas, cuál es el estado. Lo digo también por el futuro de la ciudad, ¿no? Digo, además de ver si podemos reconvertir, la gente de la UOM dice que una de las dos manzanas en particular tiene mayor posibilidad de generar algún tipo de actividad, pero nosotros creemos que es necesario y que es imprescindible esta cuestión de que el OPDES haga un informe y los tandilenses tengamos conocimiento de qué se puede y no se puede hacer de cara al futuro en ese lugar donde está Metalusia Tandil. Vamos a seguir hablando después de la pausa con Julio Lichiribetti sobre todo de lo que es hoy tema del día. Fue muy fuerte escuchar en medios nacionales también el cierre de Metalúrgica Tandil. Sin duda es una bisagra y obviamente el municipio tiene aquí su rol importante especialmente mirando para adelante. Ahora por eso y de eso estamos hablando con Julio Lichiribetti y seguiremos hablando después de la pausa. Recién en la pausa se dio una charla muy interesante que tiene que ver justamente con la situación por la imagen y cómo lo está viendo usted a Julio Lichiribetti. Yo le decía a Julio se te nota apesadumbrado con el ánimo la verdad y Julio me dijo esto que va a repetir ahora. No, no es un tema personal anoche estuvimos como hasta las 8 de la noche con el intendente y una parte del equipo de gobierno. Digo, la verdad que también es una cuestión temporal es cuestión física y se han dado situaciones complejas en las últimas 45 o 60 días pero particularmente en la última semana yo lo he dicho ayer el cierre de Metalúrgica que pudo haber sucedido hace 15 años atrás pudo haber sucedido hace 10 años atrás porque este es un tema que venía no es atribuible únicamente a la última gestión de gobierno a esta gestión de gobierno digo, a la situación actual se va con Metalúrgica el mejor pasado de la historia de la ciudad y en la misma semana nosotros recibimos la información del no comienzo de la obra o de la no inversión de Globan en Argentina es decir el comienzo de la posible mejor historia o de la historia relacionada con el futuro estos hechos se dieron en una semana si a esto le sumás lo de conservatorio que también pudo haberse caído el techo hace 20 años pero se cayó ahora o polivalente que tenía hace muchos años que tenía deterioro pero se cerró ahora a esto sumémosle la demora a mi entender innecesaria de la obra de polivalente que genera una enorme frustración en docentes en familias en los pibes con los cuales tuvimos a hacer una reunión absolutamente respetuosa mirá, las reuniones son siempre en todos los casos son reuniones respetuosas la vez anterior había más de mil pibes en la vereda y nos reunimos durante cuatro horas polivalente conservatorio con directores con docentes con alumnos siempre son intensas pero respetuosas ahora cuando un pibe dice que yo no había nacido cuando se empezó la obra también nos está hablando de una situación de no resolución por parte del Estado también polivalente es producto de 20, 25 años de desidia y yo creo que se pudo haber evitado esta demora hubo una situación con la empresa anterior se dio de baja pero la demora que se produjo después el no reinicio a partir de la visita de Florencia Castro que era a la semana siguiente también genera situaciones de tensión pese a que nosotros tenemos la expectativa y el compromiso del ministro con el intendente que el año próximo se van a iniciar las clases en polivalente que se van a iniciar de hecho ayer llegó el arquitecto a la justicia que es producto de un pedido que le hicimos con Carlos Fernández a Florencia Castro el día miércoles el martes que estuvimos en La Plata que debería haber una persona de referencia del ministerio relacionada con la obra y las organizaciones de representatividad del territorio que creíamos que era imprescindible porque si no era como un lugar fantasma donde había dos o tres personas adentro no se sabía bien la actividad ayer hubo un compromiso de que cada 30 días cuando haga el certificado de obra el arquitecto va a informarle a la comunidad educativa quedamos en que en las próximas dos semanas iremos junto con el intendente y él a caminar la obra y la verdad que hemos gestionado mucho y no es que el intendente no es escuchado también se han dado situaciones bueno donde la empresa por determinadas razones no había presentado la documentación quiero decir que la empresa que está haciendo polivalente es la misma que está haciendo técnica 3 en la zona de la terminal una empresa que tiene dos obras en Tandil con lo cual también hay una posibilidad de mayor cercanía o de cogestión de alguna manera en cuanto a lo que hace los vínculos en cuanto a lo que hace el seguimiento el acompañamiento bueno me parece que ayer se avanzó con la presencia de un funcionario de carrera que va a ser quien monitoree la obra y quien informe para evitar también que esta incertidumbre se traduzca en angustia en decisiones en malestares que nos afectan a todos porque también estas situaciones le pegan de cien al municipio pese a que yo se los dije ayer y lo digo si algo no se le puede adjudicar al gobierno del intendente Lungui es que cuando tenemos dificultades intenta resolverlas y muchos las resuelven la casa del deporte el acuerdo con FASTA la iniciativa de que fuera en el ferrocarril el IPAT bueno que uno hubiera preferido que estas situaciones no se dieran claro que hubiera preferido pero se dieron y el gobierno estuvo y está ayer un sector de la comunidad educativa lo reconoció a esto a la presencia de la gestión en momentos donde las tensiones y el malestar es general ¿no es cierto? Julio y Silvetti está desayunando con nosotros muy bien estamos conversando de estos momentos tan particulares que se está viviendo ¿cuál es la reacción del municipio mejor dicho cómo prevé el futuro el municipio en materia laboral social aquí en la ciudad de Tandil son meses de crisis bueno como contracara el 1, 2, 3 y 4 de noviembre se va a hacer el primer chacinar de Tandil el primer es organizado por el municipio con el clúster porcino se ha anunciado ¿no? no solamente una cuestión académica el jueves y parte el viernes en la universidad sino después en la diagonal Ilia toda una serie de actividades y eso me parece que también es la contracara positiva de un Tandil que apuesta ¿no? de un municipio que apuesta pero también de un empresariado local que apuesta digo para no no todas pálidas respecto a las tensiones sociales este nosotros intentamos siempre este hacer una buena administración y un equilibrio de la palabra e intentar ir desatando los nudos que se pueden dar creo que hay una dirigencia responsable en Tandil en todos los sentidos podemos tener diferencias y estos son los tiempos de equilibrio estos son los tiempos de equilibrio y me parece que Tandil porque tiene un capital social una red de vínculos en sus organizaciones que podemos tener diferencias y de hecho son exhibibles en algunas de estas reuniones las distintas miradas pero me parece que hay una dirigencia empresarial social en los municipios en la universidad que nos requiere en este tiempo un equilibrio conciliación moderación ingenio capacidad compromiso no es un tiempo sencillo por las cuestiones de pérdida de fuente de empleo por la cuestión inflacionaria por la situación de permanente movilidad y movilización que se está dando el martes va a haber una marcha que yo creo que en esta situación va a ser una marcha intensa y que nosotros yo le he dicho a Carlos Romano que el mensaje tiene que ser que es una manifestación pacífica de expresión del malestar el intendente va a recibir a la marcha al petitorio y que esto se haga en el marco de la posibilidad de expresarse no solamente él que yo lo he escuchado y he visto junto con los delegados como en cada una de las reuniones ha dado su batalla para que Metalúrgica no se cierre sino también en quienes acompañen la marcha esta posibilidad de expresarse pero de expresarse también a partir de una visión propositiva me parece que estas situaciones como te decía al inicio la podemos ir capeando entre todos digo cuando digo entre todos digo la universidad digo la UON en este caso ¿se piensa en constituir alguna especie de comité de crisis como en algún otro momento? Mirá hay una propuesta del consejo económico y social del concejal Llanos nosotros tenemos expectativas de avanzar sobre ese tema de una mesa intersectorial de diálogo nos parece que es un espacio creo que tenemos que darle un encuadre de trabajo digo esto creo que en este tiempo nosotros no solamente debemos proponerlo desde lo verbal también en acciones y nos parece que ese consejo económico y social podría representar a distintos sectores de la comunidad veremos qué encuadre le podemos dar para que no sea solamente una cuestión de demanda sino también de expectativas de posibilidades de creatividad de interacción entre quienes participemos y en este caso se ha hablado con el intendente y el equipo de gobierno se ha hablado con el bloque de concejales con la idea de poder trabajar yo no lo llamaría comité de crisis lo llamaría una mesa de diálogo lo llamaría un consejo económico y social si bien la situación es una situación de turbulencia ¿por qué se le tiene miedo al nombre? no, no, no yo no le tengo miedo al nombre no, no me parece que porque nadie puede negar la crisis sí, no, no la crisis existe porque me parece que por lo menos mi mirada es la crisis en sí mismo no solamente como palabra digamos es paralizante yo creo que uno no deja de asumir la crisis y de hecho nosotros la vivenciamos e intentamos dar respuesta hay una situación de turbulencias de malestar esto que hemos descrito un panorama de preocupación me parece que en general en el plano nacional provincial y en los gobiernos locales se ha dado ahora la situación de crisis también nos remite a sentarnos en un abordaje como sin retorno los comités de crisis se han dado en situaciones más ligadas a los hechos de tipo climático a las situaciones donde vos tenés no tenés retorno acá me parece que hay caminos a transitar digo cuando se produce un fenómeno climático o cuando se genera una situación de comité de contingencia en crisis en situaciones de violencia parece que no es este el caso que nosotros tenemos mucho para aportar y cada uno de los actores sociales a esa mesa intersectorial o consejo económico social seguramente tendrá mucho para aportar ahí lo que faltaría por definir es el encuadre que se le da de trabajo y de reuniones Julio gracias por venir como siempre gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias por ver el video